El motivo de la visita por instrucciones de nuestro presidente, el patronato, el doctor Guillermo Guzmán de la Garza y de la maestra directiva, es precisamente ver con buenos ojos y ver para la comunidad de Montemorelos y para su presidente municipal la posibilidad muy real ya de tener una nueva estación de bomberos aquí en Montemorelos, crear un nuevo sueño para la gente de Montemorelos. Necesitamos tres puntos posibles con otros más mencionados y realmente vemos que hay un esquema de posibilidad de poder ya en este mismo mes concretar ya la posibilidad de tener ya la estación de bomberos. Contempla un área, un terreno equipado con sus unidades también equipadas, es decir, un nuevo esquema y un nuevo modelo nuevo que se está implementando en el área metropolitana de Montemorelos en donde estamos viendo la visión precisamente de no ser el típico estación de bomberos muy chica, que no dé un servicio y que ya los tiempos han sido rebasados por nueva tecnología. El interés que tiene el patronato de bomberos de Nuevo León, que aquí están sus directivos, muy entusiasmados en que este proyecto se pueda concretar. Nosotros como tenemos la posibilidad de ir viendo las necesidades del municipio de su crecimiento, de ir viendo las soluciones, tenemos que aprovechar esto para nosotros también mostrar nuestro interés por hacer las cosas bien. Gracias.